A pesar de que estamos en octubre, comenzó la temporada gaitera. Y antes que vengan los gaiteros de Piyopo, Rincón Morales o Los Morillos a robarnos la idea, nos adelantamos y sacamos nuestra propia gaita con música de gran Coquibacoa. Les presento los Raspacupo. Primero llegó Cadivis, con él la dificultad. Hay que armar unas carpetas, no te vayas a pelar. Inventaron el cicat, porque la calamidad no la pone más difícil, ya no provoca a viajar. ¿Eso eres tú? Si voy a viajar, a mi esquina me voy a felicitar. Samos un poco aquí y otro más allá, esto no tiene que seguir. Con las carpetas de crédito voy a soperir. No romer aquí, romer allá, pásame la tarjeta, por favor. No quiero gastar ni un dólar más, no sé lo que quiero es ahorrar. El caribe no nos va a quitar las ganas de viajar. Aquí tengo mis tarjetas, están listas para raspar. Pásamela por la rata, pásamela por la rata, que suena riquiriquirá. Yo tengo mi tarjeta, está listo para raspar. Pásamela por la rata, pásamela por la rata, pásamela por la rata. Rápame la aquí, romer allá, pásamela por la rata, por favor. No quiero gastar ni un dólar más, no creo que quiero es ahorrar. El caribe no nos va a quitar las ganas de viajar. Riquiriquirá, riquiriquirá, pásamela por la rata, una vez más. Pásamela por la rata, pásamela por la rata, pásamela por la rata, pásamela por la rata. El caribe no nos va a quitar las ganas de viajar. Rápame la rata, pásamela por la rata.